Hola gente, bienvenidos al sexto capítulo de los 100 de Lucas, donde seguimos avanzando en este conteo que nos acerca a una jerarquización cualificada, una organización para poder estudiar y sobre todo disfrutar mejor el devenir del género en Cuba, que no ha sido poco rico, que no ha sido poco diverso, como lo está mostrando la serie. Ahorita nos encontramos para seguir pensando el fenómeno de las afinidades del clip con la publicidad, pero por lo pronto los dejo con el verbo de realizadores, críticos, especialistas, legitimando sus productos audiovisuales durante tres décadas. Aquí están. La Luna de Valencia es un tema que hacía unos cuantos años ya que venía cantando en conciertos y en giras por toda Cuba, y también estuvo radiándose un tiempo porque hicimos una versión con Rochi, una versión a dúo, una versión más acústica. Y bueno, posteriormente ya decidí incluirla en mi primer disco de cero, en el sello Unicornio, producciones Abdala. Fue a partir de ahí que lo grabé con Ermel Ferrer, que hizo unos arreglos maravillosos para el tema. Fue que empezamos a pensar la idea de hacerle el videoclip, ¿no? Al principio no estábamos seguros si era el tema, pero enseguida que llamamos a Jan Padrón, que era el que teníamos pensado para hacer el video, enseguida marcó el tema y dijo, quiero hacerlo con este tema. Mira, eso fue el primer clip que firmé en el año 2006, en enero, el día 5 o 6 de enero, algo así. Se apareció también después con una idea que fue la idea que al fin firmamos, que era hacer un plano secuencia y en una locación de centroana. Es un parqueo que sube como cinco pisos en espiral. En un solo plano, un plano secuencia desde que empieza hasta que termina, era o todo o nada. Tenía el riesgo de que si no lo lograba o tenía que cortarlo y entonces iba a ver que me había quedado mal o lo perdía todo. O sea, de hecho, hicimos como 20, 25 tomas, lo cual era muy desgastante. Inclusive yo me caí al piso dos o tres veces porque había que correr al lado de Diego Gutiérrez con la música en una moto. Fue bien complicado firmarlo como tal. Era muy tenso, patinadores, gente. Y entonces, bueno, llegamos ahí ese día que por suerte hacía bastante frío y empezamos a grabar bien temprano. Digo por suerte porque tenía yo que correr todo ese tramo sin parar porque era un plano secuencia, no podía haber cortes y tenía que hacer todo ese plano en espiral corriendo. Estoy muy satisfecho, son uno de los clics que más me gustan de los que he hecho y creo que desde el punto de vista artístico es interesante. Inclusive hay gente que, fotógrafo, Ureta, Raúl Pérez Ureta, Fernando Pérez como director, ese clip le llama la atención porque desde el punto de vista cinematográfico, todos los que hacen audiovisuales saben que es muy difícil lograr hacer un solo plano y que todo quede bien en una sola toma y que quede... Eso es lo que decía, o todo o nada. Y eso me gustó mucho y estoy muy contento. Mira, este video ni lo nominaron en los Lucas. Sin embargo, después se gana un premio de mejor videoclip en Cuba, en el Cuba Disco. Y eso son las cosas, ¿no? O sea, me alegro mucho que haya entrado en esta selección de los 100 videos porque, no porque lo haya hecho yo, pero considero que es un buen clip y hay veces que pasa eso, que los jurados, como se dice, se pasan con fichas. Y nada, me gusta mucho ese videoclip, es de los que he hecho uno de los que más me gusta. Todas las apuestas se irán en pie, se irán conmigo en mis maletas. Todas las arenas, todas las conté, solo alcanzarán para la vuelta. Paisaje lunar, no reconozco mi casa en este lugar No llegarán aquí ni los ángeles Y es que estamos aquí en la luna del Valencia Durmiendo sobre un pie, volando más allá Y esperando con toda la santa paciencia Que lleguen los milagros como aves de ultramar Todos estos años partirán contigo Significarán que ya es muy tarde Algo será igual Yo no seré el mismo Pero mi sombra irá a buscarte Palabra final, penúltimas ganas Que no podré decir Cuatro paredes en las que huimos Y es que estamos aquí en la luna del Valencia Durmiendo sobre un pie, volando más allá Y esperando con toda la santa paciencia Que lleguen los milagros como aves de ultramar Al aire, al aire, al aire, al aire Y es que estamos aquí en la luna del Valencia Durmiendo sobre un pie, volando más allá Y esperando con toda la santa paciencia Que lleguen los milagros como aves de ultramar Y es que estamos aquí en la luna del Valencia Y en la luna del Valencia Los videoclips de la segunda mitad de los años 80 que es un momento, yo pienso que despegue el videoclip cubano, se marca en un espacio, en una historia muy particular del país. Es un momento de cambios, oficialmente desde la dirección del país se piden cambios, se promueven cambios, renovaciones, y los jóvenes de la generación de los 80 pues asumen el espacio de cambio, la llamada generación de Guillermo Hotel, y empieza sobre todo en las artes a haber unas transformaciones interesantes. En la televisión, en mi opinión, hubo una renovación también. Hay un momento a partir del 85 en que aparece una serie de nuevos programas de televisión que rompían con la tradición televisiva cubana de los 60 y 70. Y como todos los viernes, a capela. De ese grupo de realizadores jóvenes y muchos asociados en la brigada Hermanos Saiz comenzaron también a buscar una manera de expresión en el audiovisual y el clip fue una de estas vías. Como por ejemplo aquello de O Melancolía, un también muy aclamado video de Camilo Hernández, el tema de Silvio Rodríguez. Yo realmente tuve poco que ver, si mal no recuerdo, con la realización de él. Ellos creo que me pidieron permiso y yo les dije, háganlo como ustedes lo entiendan. Y realmente la responsabilidad de Camilo no es mía, así que el mérito es él. Camilo era una gente de una sensibilidad extrema. Yo creo que la primera woman que yo vi aquí en Cuba la tenía Camilo. Y cuando un día venía por la calle Camilo caminando, me dice, pues tú ven acá. Y cuando me pone la woman, imagínate en aquel momento una woman tuvo ir aquello independiente, así, 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 así. Y venía con una música increíble de Queen. Y aquel hombre se veía que estaba flotando por el aire. Iba caminando por la calle, pero flotaba por el aire. Era una gente de una gran sensibilidad y esa sensibilidad se muestra en su videoclip. O sea, si tú vas a ver el videoclip de Oh Melancolía, te resume eso que dice la letra, esa melancolía con los planos, aquel velo. O sea, toda esa serie de detalles, esa sutileza que tiene el lenguaje televisivo y que trae como consecuencia que tú puedas plasmar todo ese mundo interior que pueda tener una persona, lo puedas plasmar en imagen. Y él lo logró. Cuando lo vi, me quedé así un poco, o sea, asombrado porque de ver las soluciones que habían buscado para expresar aquello, ¿no? O sea, con un lenguaje también tratándose de acercar, como es la canción, al romanticismo, ¿no? O sea, usando elementos de ballet clásico, de la danza y en una casa antigua, ¿no? Más o menos es lo que recuerdo, porque creo que lo vi una sola vez. Y elementos así de lo romántico, ¿no? Como tendencia literaria, cultural, ¿no? Que es un poco la intención de la canción. O sea, que en ese sentido es muy análogo a la intención de la canción. O sea, que en ese sentido es muy análogo a la canción. O sea, que en ese sentido es muy análogo a la canción. O sea, que en ese sentido es muy análogo a la canción. O sea, que en ese sentido es muy análogo a la canción. O sea, que en ese sentido es muy análogo a la canción. O sea, que xifre a la canción. Así es,izi calmos. O sea, que dejó sombrada la canción. O sea, que laась y Mex backa la canción. Amén. 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 Hoy viene a mí la damisela, soledad, con pamela y pertinentes y botón, y amapola y melodía que de sus vuelos. Hoy la volumen, señorita, es amistad y acaricia finamente el corazón con su más delgado pétalo de hielo. Por eso hoy, gentilmente, te convido a pasear por el patio hasta el florido pabellón de aquel árbol que plantaron los abuelos. Hoy el ensueño es como el musgo en el brocal, dibujando los abismos de un amor melancólico, sutil, pálido, cielo. Viene a mí avanzar, viene tan despacio, viene en una danza leve del espacio. Viene a mí, señorita, se lumeando la silla, abuelo, ave, se mece la nave, lenta como el tul, en la brisa suave, niña de la sol. Oh, melancolía, novia silenciosa, íntima pareja del ayer. Oh, melancolía, amante dichosa, siempre me arrebata tu placer. Oh, melancolía, señora del tiempo, beso que retorna como el mar. Oh, melancolía, rosa del aliento, dime quién me puede amar. Hoy viene a mí la damisera soledad con camela impertinentes y botón de amapola en el oleaje de sus vuelos. Hoy la voluble, señorita, es amistad y acaricia finamente el corazón con su más delgado pétalo de hielo. Oh, melancolía, señora del tiempo, beso que retorna como el mar. Oh, melancolía, rosa del aliento, dime quién me puede amar. El despechado lo entré con... Por supuesto que con más madurez se acercó. El despechado fue en el 2004. Tenía 24 años por ahí. Perdón. Fue un video que de repente ese disco en general tuvo como un sonido muy Tex-Mex, te confieso. Y con un sonido de mucha música tradicional cubana. Porque es un disco en el que tú encuentras y sientes que hay... De hecho hay conga, hay pilón, hay cha-cha-cha. Y el despechado es una canción en esencia de Vara Gigantina. Lo que es una canción de ese estilo visto desde el punto de vista de un músico del 2004 en ese momento. En el 2004 ya existe la guitarra eléctrica, hacía muchos años. La batería y la tecnología te hace coger esa canción de Vara Gigantina. Y verdad, con otra visión. Y ahí es donde entra el video. El despechado creo que no está lejano a determinadas cosas que uso en mi estética. Lo diferencia, naturalmente, las exigencias del mercado y la discográfica fue realizado para otro mercado. Se puso en La Habana porque, bueno, sencillamente el solista lo quiso. Dios mío, es un cantante habanero. Pero fue realizado para otra campaña, otro mercado, otro contexto que me estaban exigiendo determinados valores icónicos, ¿no? Que sucedieran en pantalla. Pero bueno, de modo general, yo pienso que sí. Yo creo que fue para mí un video logrado, cumplió su función, donde se puso, marcó el hit de David Blanco. Es un video que logra mantenerse respetando la música, lo que está pasando ahí musicalmente, esa fusión que hay entre lo que te hablaba, esa guitarra eléctrica con el sonido de canciones de años 40, años 50. Yo pienso que el despechado se acercó mucho a lo que estaba viviendo David Blanco en ese momento. Lo que yo sentía personalmente también, que ese es el reflejo de lo que yo voy creando. No se despegó, diría yo, de esta estética media del road movie, del desierto, del cine mexicano, pero visto desde otra óptica, un poco más contemporáneo. Si te fijas y si te das cuenta, el referente en este caso a ese tipo de cine o a ese tipo de música no viene tanto por la imagen como por el propio tema. Tú oyes muchos acordes y cosas así te remiten a la música mexicana de la frontera, un poco al tecmer, cosas así. Y eso naturalmente tiene sus valores visuales que tú no puedes divorciar. Buscamos un local que es la discoteca del Ipanema, ahí en Hotel Copacabana, que me daba esa discoteca a tiempo putre, así como no tan bonita. Y también tenía que ver conmigo en ese momento, porque de hecho era un local al que yo visitaba en mi vida normal. Yo iba y dijimos, vamos a hacer el video aquí mismo, sé que es donde yo vengo. De alguna forma va a mostrar también como se está viviendo. Me gusta hacer esos videos, mostrar un poco como yo vivo. Y en la otra parte fue por ese sonido de Smex, por supuesto que nos jalaba, nos jalaba indiscutiblemente a buscar un sitio en la carretera, que además me gusta la carretera cubana. Y me gusta mucho el campo y por eso mi video me gusta ir ahí, me gusta conectarme con esa naturaleza cubana. Esa mezcla también con el David Nocturno que se ve en la discoteca. Y creo que era un momento en que la banda estaba muy bien integrada, los integrantes conocían muy bien su estilo. Esa estética del Despechado es un poco la que yo he ido madurando, pero es lo que se ve hoy en día de David Blanco. Posiblemente el que vea el video despechado en el 2004 y vea lo que estoy haciendo ahora, pues no crea que sea ni la misma persona. Pero de eso se trata, ir cambiando e irse superando. Los Angeles es un poco el de de la historia. Las caras están frasando. Los Angeles, a los que se vuelan, queríamos tener aquí. ¡Ah, me ha vuelo! ¡Para la historia! ¡Ay, no, 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 no! Los Angeles es un poco la historia. ¡Ah, no, no! Las garras están frasando. Las garras están frasando. ¡Ja, no, no! ¡Muchas gracias. Everybody dancing with that despechado song Soy un tipo despechado Por sentirme a tu lado Como si fuera enclavo Enclavo de tu entre Este amor no es lo mismo Que este amor ya no es lo mismo Estoy cayendo al abismo Como si fuera un vegetal Y me arrastras a esa vida A esa vida te vares De ron y cabare Y no encuentro una salida Por eso despechado yo te encantaré Gua, 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 guapa Guapa, no sea malita Que si tu mueves la colita Yo me pongo velitos o velitos otra vez Guapa, no sea pobrita Que si me ponen esa rubia Yo me vuelvo ropa Ahora estoy confundido, contento pero perdido Me está llamando bandido, porque dice que la engañé Yo solo cantaba esta, en eso vino la rubia Me tiró un par de puyas y con ella me enredé Y ahora dice que se arrastra a esa unidad A esa unidad de bares, de rom y cavares Y no encuentro una salida Ahora está despechada, despechada esa mujer Gua, 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 guapa, no seas malita Que si tú mueves la colita yo me pongo belicoso, belicoso otra vez Guapa, no seas bolita Que si me ponen esa rubia en la sella me vuelvo loco y me voy a perder Y lá, 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 ¡Gracias! En el caballete de Lucas del capítulo anterior habíamos comentado cómo surge y se establece el videoclip en Cuba durante los años 80, los primeros años de tanteos, de búsquedas, de colisiones entre estéticas que ya desde entonces despuntaban de forma muy diferente y la riqueza que adquiere el género a partir del año 87 con la entrada de la Asociación Hermanos Aís a un poco comandar y estimular lo mejor que se realiza en términos de clip en la isla. Ahora bien, para hablar de la consolidación del género y de una verdadera riqueza cultural, artística, estética, indudablemente tenemos que llegar a los años 90 en que el género adquiere una peculiaridad que llega hasta nuestros días y es que a diferencia del videoclip a nivel internacional, donde el principio de la irrealidad, donde el principio de la desrealidad, o sea un mundo de ensoñación, un mundo de fácil seducción, donde no se sabe si los videos acarician a los jóvenes receptores o estos al video, pero donde hay todo el tiempo mecanismos empáticos que remiten a un mundo otro, a un mundo del sueño, del ensueño, una cosmética todo el tiempo muy fuerte. En el caso del videoclip cubano tiene como singularidad el enraizamiento, el enfundamiento en la propia realidad y en la sociedad cubana. Esta es una singularidad muy muy especial, el hecho de que nuestros videoclips estén atentos al pulso, al nervio de la realidad cubana y entonces lo sociocultural y lo antropológico son rasgos que distinguen al videoclip en Cuba. Yo pienso que incluso ese es un rango que lo distingue incluso a nivel mundial realmente. Creo que hay consenso en los especialistas al respecto. Y en estos años, en los 90, se asientan las primeras poéticas de realizadores con una obra de tal especificidad que se introduce por estos años lo que se puede considerar una paradoja. O sea, como un género como el videoclip, muy vinculado a la industria cultural, a la producción anónima en muchos casos, como el videoclip en Cuba consigue en los 90 verdaderos autores, los tres primeros autores del videoclip cubano, que son Ernesto Fundora, Orlando Cruzada y Rudy Mora. Este es un mundo, uno como todos, lo bailaste mañana. Ay, tiqui, 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 tante, dale pa' que te dé... En el caso de Fundora, del primero de estos que mencionaba, además es un teórico del clip, un hombre que considera que el videoclip ha sido el género más revolucionador en el último medio siglo de cultura en el mundo, un hombre que tiene un pensamiento teórico muy elaborado y además poeta, ensayista. Y en cuanto a su producción de videoclip, es un hombre que suele enfatizar mucho el diálogo del clip con el videoarte, estetiza, él negocia con el artificio saliendo muy airoso en puestas en escena, donde diferentes escenificaciones, donde diferentes segmentos de realidad suponen representaciones de un altísimo valor plástico. A veces parecieran instalaciones recreadas por la cámara y todo esto caracteriza a la estética de Fundora. Tío Conejo es un tema también muy agradecido, bueno, es un disco infantil. Cuando estábamos preparando el disco infantil, habíamos hecho otro clip, también con un tema infantil. En ese caso era un tema de Gabilondo Soler, de Cricri. Di por qué, que es un clip que a mí me parece hermosísimo. Realmente me gusta mucho ese clip. Gabilondo Soler, de Cricri. Mi abuelita, ¿por qué? Simpático porque Primero, se utilizó Parte del De la gráfica del disco Para nosotros fue un reto también Hacer toda esa historia en animado Toda esa historia De convertir todo lo que Lo que estaba en el disco, los personajes que estaban en el disco En la portada En el diseño del disco Y convertirlo, darle animación En eso, bueno, Rafael Mesa Que fue quien se encargó de darle vida a eso A esos muñequitos Pero lo interesante era La especie de historia que iba contando Con Ese momento en que Yo destapo una Una botella Del cual sale una cosa Mágica y aparece Una extraña Fiesta donde, imagínense Estamos hablando de Tío Conejo Y el hombre que aparece como africión de la fiesta Es Pedro el Gordo, un personaje muy conocido En el grupo, muy carismático Pero lo menos parecido a un conejo Que se puede uno imaginar Me pareció que El hecho de que fuera una especie de narración En ese caso el clip Va un poco siguiendo Cosas que a veces Muchos realizadores creen que no se puede hacer Que no se puede Pues seguir el texto de la canción En este caso No se seguía al pie de la letra Pero se siguió mucho el texto de la canción De una manera humorística No era un videoclip ñoño Era un tema infantil Pero no era un videoclip ñoño No era un videoclip para niños Era un videoclip muy inteligentemente fabricado Y eso hizo Fíjate que cosa más curiosa Hizo que Una canción infantil Concebida dentro de un disco Para niños Se convirtiera en primer lugar de Gil Paré En todo el país El video se puso muchísimo No solamente en el programa Se ponían en cambio Se ponían en programas infantiles Lo que intentamos hacer Lo que quería hacer Moncada con el disco Que era un disco que se llama El mundo al revés No me acuerdo Que era Tratar de acercar esa música Yo creo que hacer Que el clip Con el tema que está en el disco Ayudó muchísimo a eso Y los niños Pelo menos Al público que estaba hecho Funcionó muy bien Claro Tuvo seis nominaciones Tuvo cuatro premios Entonces Bueno Eso muestra nuevamente La importancia del clip Pero Hoy Si bien lo bailaste Mañana Nosotros lo tocamos todavía En algunos conciertos A veces abrimos Lo que no podemos Dejarle tocar Este es un ejemplo Pero en cualquier En cualquier público Público de niños De adolescentes De adultos O de la tercera edad Creo que el clip Hizo Toda esa Logró Todas esas posibilidades Llegarle Como una alternativa Diferente Todo el mundo Lo veía como una alternativa Diferente Los niños No podían ver Un video infantil Pero tampoco Las personas mayores Estaban oyendo Una canción infantil Y Fue muy Muy interesante Como de eso Como de eso Una fiesta Una fiesta Todo dar Y odio con eso Hace días Porque gustoso cumplía Dos años En el lugar La tortuga Fue a buscar Aguardiente Un botiquín Para animar El festín Entre refrán Trajeron al alacrán Pa' que tocara el violín Trajeron al alacrán Pa' que tocara el violín Viene la vaca Viene el cangrejo Para la fiesta De tío Conejo Para la fiesta De tío Conejo Vienen la iguana Y el azulejo El zorro se bebió Un vaso De vino ron Y cerveza Y le dolía la cabeza Que no podía Darme un paso El toro Le pasa el brazo Cuando ve Que está mareado Con el tire Y el venao Cantaba El perro A la mona Y en el arpa Una paloma Tocaba Un seis Numerao Y en el arpa Una paloma Tocaba Un seis Numerao Viene la vaca Viene el cangrejo Para la fiesta De tío Conejo Para la fiesta De tío Conejo Vienen la iguana Y el azulejo El ron iba repartiendo Tío Conejo En esa fiesta El chivo Y toda la orquesta Formaban Un gran estruendo Llega el perico Diciendo Aquí yo soy El más guapo Esto no le gustó Al sapo Y una izquierda Le tiró El perico Se agachó Y el golpe Fue para el gato El perico Se agachó Y el golpe Fue para el gato Viene la vaca Viene el cangrejo Para la fiesta De tío Conejo Para la fiesta De tío Conejo Vienen la iguana Y el azulejo El burro Daba patadas Arrancándose los pelos Y se daban en el suelo Puños, palos Y pedradas Las parejas Las parejas asustadas Se iban escapando En masa Más caliente Que una brasa Tío Conejo Tío Conejo Viene la iguana Y el azulejo Viene la vaca Y el cangrejo Para la fiesta De tío Conejo Viene la vaca Y el azulejo El tema ya prefiere Como género Retoma los elementos El charleston y el twist Música americana Los años 30 y 40 Nosotros no escapamos Al encanto de esa música Yo creo que el mundo entero Se movía de una manera interesante Con ese ritmo Y nosotros lo retomamos Como parte del primer disco Mala Vida Ya que intentamos hacer Un abanico bastante amplio De género Generalmente en el primer disco Uno hace eso Y el charleston Fue una de las incursiones musicales Que hicimos Tratando de mantener El concepto de Elder Como compositor Y el mío como intérprete Y en el caso del arreglo Bueno De Alexey Tiene una cadencia Muy a lo guarapo Musicalmente Y en cuanto a la letra Que es de Elder Yo creo que Captura la esencia De lo que es guarapo Un canto a la tolerancia En este caso Habla de la homosexualidad En las mujeres Y cómo ver eso Cómo ver ese asunto Se expresa Algo que define a guarapo Nosotros no enjuiciamos a nadie Nosotros simplemente Nos reímos a la vida Pasamos por ahí Vemos lo que está pasando Y lo cantamos Y eso está muy claro En esta canción Este video clean Surgió Después de haber hecho Ya un primer clean Daisy Con Alfredo Ureta Y bueno Eso sirvió para presentarnos Para conocernos Y hacer un buen video clean Lo considero Pero este hubo Tuvo la magia De la amistad Ya una cosa más profunda Tuvimos más tiempo De ponernos de acuerdo Que queríamos Para un segundo video clean En sí la letra De la canción Es bien interesante Es una letra Que proclama un poco La libertad En cuanto a preferencias Sexuales Y esto A mí me interesaba Poder Poder visualizar esto Pero también me interesaba Hacer un poco más amplio Que no solo fuese La libertad A la hora de elección De pareja Sino la libertad A la hora de De elegir Cómo tú quieres vivir Y dónde Y cuándo Y agarramos las maletas Un día Y nos fuimos a las Tunas A hacer un concierto Junto invitamos a Aureta Pensábamos firmarlo Por completo allí Pero solamente Pudimos hacer Los planos abiertos De la pista Al aeropuerto Que un gran amigo Pedroso Nos ayudó a abrir Las puertas De ese aeropuerto Para nosotros Y luego con esas imagenes De todo el grupo Y algunos planos Centrados en algunos De los protagonistas De la historia cantada Vinimos a La Habana Y ya en la Terminal 3 Solicitamos también Un permiso Que no fue nada fácil En medio de un día Activo Vuelos entrando Y saliendo Y ahí pudimos lograr El complemento De lo que habíamos Estado robando En las Tunas Un lugar interesante Puede ser un aeropuerto Que es un lugar De encuentro Y desencuentro Y hacerlo Como si fuese Un caracol El caracol Que va con su casa A todos los lugares Y lo lleva siempre arriba Vamos a ponerlo La referencia más cercana A eso También sea una casa Campaña Y entonces Vincularlo con una muchacha Es una chica Que vive ahí En una vorágine De gente ocupada De gente de negocio Gente que tiene algo Que hacer con su tiempo Y tiene que hacerlo rápido Y ella todo lo contrario Ella vive a su manera Como dice el tema Ella está colando café En una casa campaña Leyendo un periódico Quizás no sea Ni del mismo día O sea Ella está Anteponiéndose Al ritmo A lo vertiginoso De la vida Alrededor de ella Y es una cosa Interesante también Yo creo que este tema Logró captar El realizador Que también hizo La fotografía Alfredureta De este clip Y logró captar Lo que nosotros Pretendíamos hacer Con este tema Ella va contra la corriente Ella hace lo que le da la gana Y lo hace De una manera Que no nos molesta A nosotros Yo sabía De que eso Iba a llamar la atención A la gente normal Que estaba en el aeropuerto Y lo que hice Fue que Con una cámara Hice un poco De free cinema Y estuve Y me puse A afirmar La expresión De la gente Y a la interacción De la muchacha Con el público Había mucha gente Que se acercaba Y le preguntaban Porque pensaban Que eso era una cosa Propia del aeropuerto Que tal vez Era un performance O que esta muchacha De verdad Estaba ahí Pernotando Y era interesante Y cómico Porque la gente Se reían Y decían ¿Y esto? ¿Qué pasó aquí? Pero creo que sí Que fluyó muy bien Eso es una de las cosas Más interesantes Que tiene El video Nos recibió el video De Ya Prefiere Con mucho cariño Nos dieron Que estaba atrevido Que estaba interesante Que la fotografía Estaba muy bonita Yo creo que Dentro de la No sé si me aventuro Completamente Asegurarlo Pero en aquel momento En que Alfredo Ureta Lo hizo Tenía el nivel De compresión De imagen Más estrecho Que había logrado Y yo creo Que el efecto Ese de la pista Acentuaba más El efecto De laxitud De relajación Del plano Cuando se comprimía Las partes negras Superiores e inferiores Y yo creo Que eso también A la gente Le llamó la atención Nos decía Oye Has hecho un video De un tercio de pantalla Y sin embargo Entendemos lo que pasa Y no se atropella O sea Ya era la gente Que iba un poco más allá Concepto fotográfico Conceptual y artístico Del videoclip El video también Como te dije Tiene mucho trabajo Por producción Incluso trabajo Que bueno Cualquiera que sea En medio Lo puede ver Que se puede dar cuenta Como también Trabajo por producción De los que vivamos Camuflados Que hay muchas Recuerdo Que hay varios planos En que pongo Dos mujeres Vestidas Del mismo color Y cuando tú miras El plano original En ese plano Habían dos mujeres Habían dos mujeres Tres hombres Dos niños Tuvimos que borrar A toda esa gente Tuvimos que pintarle La ropa A cada una de ellas Y tuvimos que hacer Mucho trabajo De eso así En cubridor Pero eso me gusta Que no se note Ese tipo De trabajo Por producción ¿No? ¡Vamos! Mientras camina Por el boulevard Ella burló A un gentlemata Que reclamaba Identidad Ajá En una esquina Se paró Otra mujer La acompañó Se fueron A un hotel Y en una habitación Y al mundo Rindieron A sus pies No, no, no No, no, no Ella burló Ella burló Sin manera Unos las prefieren Otros las detestan No, no, no Ella burló Sin manera Nadie va a parar Lo que por dentro quema No, 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 no Ella burló Si no estás de acuerdo Yo necesito quiera Todos los que abren puertas A la razón Sabrán que no es muy sabio Maltratar esa pasión Yo con mi mujer Tú con lo que quieras Pero déjala cagar Lo que ella prefiera Ella burló Ella burló Sin manera Unos las prefieren Y otros las tienen Pero no Ella burló Ella burló Sin manera Nadie hará pararnos Oh, qué por dentro quema De un corazón Ella burló Ella burló Sin manera Si no estás de acuerdo Yo necesito quiera Y te he Noah burló De un corazón Y te he europeo Y te he europeo Y te he europeo Pero no Si no estás de acuerdo Y te he europeo Yo necesito quiera Donnie Lo que yo Y te he europeo Y te he europeo Y te he europeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después también, por supuesto, el video de Camilo Hernández que fue el que sublimó la obra como tal. Solamente una ventana es un trabajo que se hizo especial para el 13 de marzo. Lo hizo Camilo Hernández, para mí, el más creativo, el más imaginativo y el más talentoso de todos nosotros en esa época. Y Camilo le hizo un trabajo extraordinario. Bueno, Camilo en esa época era un joven como todos nosotros en esa época, muy entusiasta. Y a través de Kiki Corona, que era amigo de él, lo conocía, que tenía muchos vínculos en aquella época de ICR. Nos conocimos, hablamos, a él le gustó mucho la idea de la canción. Y después la idea, que bueno, la idea en realidad fue de él, de hacer esta interpretación de la canción con una pareja, decirle la historia de amor en dos tiempos, donde yo creo que graficó muy bien lo que es el sentido de la canción. Lo mejor para mí del trabajo este, de solamente una ventana, es cómo una persona tan joven, en un momento tan complejo de Cuba, que es los finales de los 80, logró hacer un tema netamente patriótico, dedicado específicamente a los mártires del 13 de marzo y haberlo convertido en una historia de amor. Pero eso tuvo incomprensiones, porque realmente los mártires se ven siempre como algo luctuoso. Nadie se opía, que tenían 20 años y tenían relaciones de amor, todo tipo, y eso. Existió la manera en que fue, entonces hubo unas grandes discusiones que se llevaron y que hubo una comprensión al final y se puso un 13 de marzo, se estrenó. Soy lo que fui y lo que fui es lo que seré mañana, también porque yo soy solamente una ventana. Entre la vida y la muerte encontraré los caminos que desangran mi porqué, del pasado, del presente y del final, mis sueños, mi corazón. Entre la vida y la muerte encontraré un espíritu interpretando el porvenir, a los mángulos y hechiceros de la luz, a Cristo y a los sucesos. Soy lo que fui y lo que fui es lo que seré mañana, también porque yo soy solamente una ventana. Entre la vida y entre la muerte abre tu pala. Soy lo que fui y lo que fui y lo que fui es lo que seré mañana, también porque yo soy solamente una ventana. entre la vida y la muerte abre su sal. Entre la vida y la muerte hay algo más, que resulta indescifrable y tentador, como el rostro de una férfida mujer, que conoce los secretos del amor. Entre la vida y la muerte hay algo más, que el oxígeno privado para un rey, aburrido sobre un trono de cristal y que es víctima también de su placer. Soy lo que fui y lo que fui es lo que seré mañana, también porque yo soy solamente una ventana. Entre la vida y entre la vida y entre la muerte abre su sal. Soy lo que fui y lo que fui es lo que seré mañana, también porque yo soy solamente una ventana. Entre la vida y entre la muerte abre su sal. Entre la vida y entre la vida. Tus ojos, tus manos, tus grietas pueden ser mi muerte. Tu aspirina, tu asombro, tu rabia pueden ser razones para que vivan dentro de tus ojos, dentro de tus grietas, dentro de tus manos. Soy lo que fui y lo que fui es lo que seré mañana, también porque yo soy solamente una ventana. Y bien, ¿cómo hubieran organizado ustedes esta relación de clips que han pasado en este capítulo? Recuerden que los especialistas dictan unas pautas, lanzan un primer soporte organizado, lo que supone este catálogo de los 100 clips. Pero esta es una historia de la cual ustedes son protagonistas y que pueden también ustedes organizar a su manera. Algunos clips se nos han quedado olvidados, preteridos. Bien, piensan y discuten en sus casas, lo sé, mientras ven estos capítulos y eso le hace mucho bien a la historia del género y sobre todo a su porvenir, a los años que están por venir como parte de la diversidad estética del género en Cuba. Espero que me sigan acompañando entonces en el próximo capítulo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!